Eso no es cierto. ¿Qué es lo que quiere, ah? Quiero que sepas toda la verdad. Ellas se debaten entre la verdad y la mentira. ¿Estás diciendo que esa mujer te ha dicho que Roberto quería tener un hijo con ella? Dije que tenías una ropita nueva en tu mesa de noche. ¿Con qué plata la compraste? Fue Mercedes capaz de traicionar a su madre. Amanda, ¿qué hablas? De que tú robaste la plata de mi mamá. Ya deja de mentirnos. Mercedes, ¿fuiste tú? No te pierdas, Mujercitas. Hoy a las 9 y 30 de la noche en América.